Hola, soy Alonso Palomino, ilustrador y diseñador gráfico. Me especializo en la figura humana y el retrato. A lo largo de mi carrera, he conocido muchos rostros e historias que trato de plasmar en el lienzo. Me fascina poder representar a una persona a través del retrato y que otros puedan identificarla claramente. Algunos rostros transmiten suavidad, mientras que otros, fuerza, dinamismo o espontaneidad. La pintura y el dibujo son comunicación y cada artista tiene el privilegio de construir su propio lenguaje. En este curso de Domestika, aprenderás los principios elementales del dibujo de retrato. Como proyecto final, realizarás un retrato utilizando una fotografía de referencia e intentando lograr la mayor semejanza posible. Primero, aprenderás sobre los grandes maestros del retrato, cómo abordaban sus obras y las estrategias que siguieron. Luego, aprenderás a pensar en tres dimensiones. Esto nos permitirá dar grandes pasos en la comprensión de las formas aplicadas al dibujo de retrato. Te enseñaré los conceptos de luz y sombra. Estos rigen para cualquier dibujo, pero nos enfocaremos especialmente en el retrato. También aprenderás técnicas de sombreado diferentes, según el material que quieras utilizar. Con esto claro, abordaremos el encaje y construcción de la cabeza humana y sus elementos, como ojos, nariz, orejas y boca. Comenzaremos con nuestro proyecto final, aplicando todo lo aprendido con la ayuda de una fotografía de referencia previamente seleccionada. Te enseñaré a hacer otra versión en tinta y a darle todos los cuidados que tu obra se merece. Al terminar este curso, conocerás todo lo necesario para hacer retratos técnicamente asombrosos y que comuniquen las emociones de la persona a retratar. Para llevar este curso, no necesitas ningún conocimiento previo, tan solo las ganas de aprender o perfeccionar tu estilo de dibujo. También necesitarás carboncillos, lápices, cartulina de alto gramaje, tinta y goma de borrar. Inmortaliza momentos y emociones a través del dibujo de retrato. ... ... ... Gracias por ver el video.